Muy buenas tardes, Omaira Morales con la información del mediodía. Iniciamos esta emisión con una muy buena noticia para los habitantes de Bogotá. Hace pocos minutos, el alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro, inauguró las estaciones Museo Nacional y Bicentenario, ubicadas en la Carrera Séptima, y en las que a partir de mañana comienza la operación de buses duales y a futuro buses de energía limpia. Con las estaciones se mejorará entonces la movilidad de los usuarios que utilizan este corredor vital para los capitalinos. Vamos con nuestro compañero Ricardo Pérez, más adelante con Joana Arroyave. Ricardo se encuentra en la séptima con 32 y le hemos seguido acuciosamente la transmisión en directo de todo este proceso, esta inauguración que por supuesto los capitalinos estábamos esperando que empezara a funcionar para mejorar la movilidad en este punto vital de la ciudad. Ricardo, adelante con la información. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Omaira. Usted, como lo ha dicho, estamos contentos por esta importante noticia que se genera el día de hoy, la entrada en operación de esta estación de Transmilenio del Museo Nacional, que lo digo personalmente, yo que soy usuario de Transmilenio, pues voy a hacer uso de ella, ya que pues es una estación que está ubicada justo al frente del Museo Nacional y por eso pues lleva este nombre. Y pero, Omaira, quiero mostrarle cuáles son los buses que van a rodar por la Carrera Décima y por la Carrera Séptima. Son estos buses que estamos viendo en estos momentos. Entonces, mire, el bus en el frente, pues es gris, de color gris. Arriba va a tener el letrero de L80 o M80, si viene del norte a sur. Si va de sur a norte va a llevar el número L80. Y son estos buses, son con el rojo tradicional, pero mire, al frente son grises, son totalmente distintos a los que veníamos acostumbrados a utilizar en las demás troncales. Estos buses son los buses eléctricos, son los buses que a partir del día de mañana, como este, son 30 los que van a empezar a operar más adelante, obviamente que van a ser muchos más, pero inicialmente son 30 buses como estos, son eléctricos, no emiten gases, son buses amigables con el medio ambiente y que van a contribuir, obviamente, con todo el ecosistema de la Carrera Séptima y, obviamente, con que los ciudadanos que transitan y que utilizan a diario esta importante vía de la ciudad, pues puedan respirar de una mejor manera. En su interior, pues, bueno, el interior de este bus es igual al de los demás, eso sí, un poco más cómodo, un poco más grande, y en esta estación del Museo Nacional se va a poder utilizar este nuevo medio de transporte público. Vamos a pedir permiso por aquí para ingresar un momento al bus eléctrico de Transmilenio, que de alguna u otra manera es una importante noticia para todos los bogotanos, ya que vamos a poder ayudar con el medio ambiente y a la vez transportarnos de una mejor manera. En el siguiente informe les vamos a comentar precisamente cómo recibieron los usuarios que a primera hora del día empezaron ya a utilizar este, el nuevo sistema de transporte de Transmilenio, amigable con el medio ambiente, pero lo mejor, la troncal de la Carrera Décima que une con la Carrera Séptima. Transmilenio por la Carrera Séptima es una realidad. A partir de este sábado 26 de octubre, desde el portal del 20 de julio, por toda la Carrera Décima y desde la estación Museo Nacional, los buses articulados tomarán la Carrera Séptima en sus dos sentidos y movilizarán a los usuarios hasta la calle 72. Lo que se ha planteado es la operación de un bus dual que tiene puerta derecha e izquierda en las estaciones que va a tener paradas sobre las troncales, va a operar con puerta izquierda y cuando venga de la parte norte de la ciudad va a operar por puerta derecha, respetando los parados de ese ITP y buscando integrar servicios troncales y conectividad hacia la Carrera Séptima y hacia el sur de la ciudad. Los más beneficiados, los usuarios que a diario tienen que atravesar la ciudad de sur a norte y de norte a sur. Me parece bien, bien. Mientras más agilidad en el tráfico haya, mejor. Importantísimo, es un buen gobierno que está haciendo el doctor Petro lo de los nuevos buses, nuevas rutas con tarjeta, me parece, actualización. Esto es muy interesante porque es con gestión y da la oportunidad de movilizarse mejor las personas. Para esta fase se utilizarán buses híbridos Euro 5 que son amigables con el medio ambiente. Desde ya, los ciudadanos hacen un buen augurio para esta nueva fase. Mucha suerte a la ciudad, mucha suerte a todos sus empleados, mucha suerte, en fin, y a toda la comunidad. Hola, pues yo ya estoy aquí ubicado frente a uno de los mapas que los usuarios de la estación del Museo Nacional se van a encontrar. Estos son los mapas para que la gente pueda utilizarlos y así como se utilizan en el resto de las estaciones, puedan entender cómo va a ser la operación. Mire, aquí dice, usted está aquí, esta es la estación Museo Nacional. ¿Qué va a hacer el bus cuando llegue aquí a la estación Museo Nacional? Pues va a pasar por unas estaciones. También está la estación La Merced, que está ubicada en la Carrera Séptima con calle 34. También está la estación Parque Nacional, que está ubicada en la Carrera Séptima con 37. Luego, la estación de la Universidad Javeriana, que está ubicada en la Carrera Séptima con calle 40. Luego, la calle 45. Luego, la estación Hospital Militar Bosque Calderón. La estación de la Universidad de La Salle. Luego, la estación de la calle 67. La estación de la Avenida Chile y la estación Bellavista. En el siguiente informe, les vamos a comentar cómo va a operar precisamente el 3MILENIO por la Carrera Séptima. Inicialmente, en la estación Museo Nacional pararán solo articulados y a partir del sábado iniciarán su recorrido 30 buses duales como estos. Partirán desde el portal 20 de julio haciendo uso de toda la infraestructura del sistema 3MILENIO, es decir, recogiendo y dejando pasajeros por puerta izquierda. Llega a la estación Museo Nacional y recogerá a pasajeros y dejará pasajeros en todos los paraderos del sistema integrado por puerta derecha. Llegando hasta la 100 con carrera séptima, hace el retorno y se devuelve al sur de la ciudad. De las 5 de la tarde a las 8 de la noche, cuando la séptima está irreversible, los vehículos tomarán la carrera 13 hasta la calle 39, donde subirán nuevamente a la séptima para volver a la estación de Museo Nacional. Eso nos permite desmontar 38 rutas del transporte público colectivo. En la manera en que vaya entrando la flota de los buses híbridos, vamos desmontando todo el transporte público colectivo sobre el correr de la carrera séptima y mejoramos sustancialmente las condiciones medioambientales de la ciudad. Los usuarios podrán ingresar por cualquiera de los dos accesos peatonales a través de los torniquetes instalados, los cuales habilitan el paso con cualquier tarjeta de las que actualmente se usan en el sistema, azul, roja o verde. Aquí en la estación Museo Nacional pues ya son varios los usuarios que se han acercado precisamente pues primero a conocer cómo va a operar este sistema y pues segundo a utilizarlo. Vamos a hablar precisamente con las personas que hasta ahora están haciendo fila. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo es su nombre? Muchas gracias. Carolina. Carolina, bueno, cuénteme cómo le parece ese nuevo servicio de Transmilenio que pues ahora va a recorrer la carrera séptima. Pues me parece muy bueno porque de por sí hay muchos lugares que uno no conoce bien porque no tiene como las ponedas de Transmilenio. Entonces, pues me parece que está chévere la idea. Bueno, en el caso suyo ¿les sirve? ¿Ustedes estudian por acá? ¿Trabajan? En el caso, pues digamos, ¿les sirve para movilizarse para sus hogares? Sí, claro, nos sirve mucho porque de hecho estudiamos por acá cerca. Bueno, pues muchas gracias. Son los primeros usuarios que están aprovechando este nuevo servicio que a partir del día de hoy fue lanzado por la administración distrital y es Transmilenio por la carrera décima pero Transmilenio por la carrera séptima. Esto es lo que podemos reportar a esta hora aquí desde la estación del Museo de Oro. Mayra, siga usted con más noticias capital.